Todo el pueblo te lloró dentro de San Agustín cuando la lluvia impidió que tú pudieras salir. El altozano sufría, piedra del molino oraba porque contemplar quería por manzorro tu bajada. Bóvedas y torresotos gemían y también la corredera que en galanás de azares se desojó con la espera. Y ese sencillo balcón que cantando siempre reza, mudo y solo se quedó revestido de tristeza. San Francisco a la calle alta un mensaje le mandó, que ese año se quedaban sin la ansiada bendición. San Pedro y calle cadena, calleja y puerta de matrera con un nudo en la garganta se desojó con la espera. Y ese glorioso llano, que fuente de caridad, se quedaron los ancianos sin poderte contemplar. Todos a una pedían con resignación y fe que tú alargaras su vida para así volverte a ver. Por eso tú, nazareno, no hagas tan larga la espera que en la calle quiere verte, tu arco de la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!